Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comer Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina Me gusta un piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima No te vas, súbete, no te vas, no te vas, súbete, no te vas, no te vas Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí Páralo ahí, páralo ahí, dale Omar, deja el picheo y dale duro, duro, dale, dale al culeo Oigan, tengo que confesar que me gusta un chico A ella no le gusta uno, le gustan todos Claro que no me gustan todos Todos los días dices, ay qué guapo, me gusta él, me gusta el otro, me gusta aquel Chico que pasa, chico que le gusta Si se mueve y es hombre, ella dice, me gusta Esto es una calumnia Mi abuelo no puede caminar por eso de la calumnia A tu abuelo le duele la columna, no la calumnia ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Duro, duro, papi, 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 duro, papi Do mucho vueltas, parecimos motocyclistas Ninguna caneta fuerte, tengo este jory y hill se nace deporte Como no, nada hace que me importa Porque mi grupo la hace cambiar su norte Y se los conejos Buenas, buenas Hoy amanecimos duro Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Cuando te choco, mami, tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer boom, 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 boom Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, woo, woo con actitud Sorry, voy a darte luna, ay, maloca Que me lleva la gloria Eh, algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Eh, tengo una caneta corta Tengo este body y mi cena se deporta Toma, kill, toma, kill Toma, kill, 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir Llama, kill, 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 no te voy a mentir Que tú quieres hacerte todo yo en tu cuerpo La verdad es que estos cuatro calles que yo rompo Llenita pares, baby Si tú que me hablaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chile al verano